La Universidad Regional del Sureste cumplirá 40 años de servicio a la comunidad estudiantil de nivel superior, años en los que se han esforzado por cumplir con las acreditaciones. Hasta el momento cuentan con la acreditación de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Como parte del resultado académico y profesional que tienen los estudiantes de esta universidad, el 87% de los egresados se encuentran laborando de manera adecuada dentro de su área profesional, sobre todo los del área de la salud. El resto está fuera del campo laboral o a cargo de empresas familiares, así lo informó Benjamín Alonso Smith Arango, rector de la URSE. Tenemos un seguimiento de exalumnos y hemos encontrado que prácticamente como el 87% de los egresados están en su área propia trabajando. Ese es un indicador que nos dice que se está haciendo evidente la formación profesional. No es totalmente porque hay gente que se dedica a otra cosa, no porque no sean capaces, sino porque tienen la necesidad a veces de manejar la empresa de su familia o otras cuestiones y hacen que no ejerzan su profesión. Las certificaciones que nos piden, nos piden evidencias, es decir, nos piden no solamente que tengamos las instalaciones, planes de estudio, catedráticos calificados, sino cómo impacta eso en nuestros egresados. Y entonces estamos viendo eso y en general ahorita tenemos, hay algunos casos en donde tenemos un poquito de retraso en titulación. Hay alumnos que terminan y no se titulan, sobre todo en las áreas que no son de la salud. En las áreas de la salud es la titulación, la hacen porque la hacen, si no, no trabajan. Pero hay carreras en donde pueden trabajar siendo pasantes y entonces ahí a veces tenemos algún retraso. En el marco de la celebración de sus 40 años, a partir del 19 de mayo realizarán actividades académicas, motivacionales, culturales y deportivas con la participación de ponentes de talla internacional como el doctor César Kohl, así como artistas sorpresas y la tradicional coronación de la reina estudiantil. Esto vamos a considerar una serie de eventos académicos, culturales, artísticos, con los cuales vamos a conmemorar este 40 aniversario. Iniciaremos desde luego con unas actividades de encuentro en los días 19 y 20 de mayo iniciaremos ya. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista. Tchán Kohl. Tchán Kohl. Tchán Kohl. Tchán Kohl. Tchán Kohl. Tchán Kohl. Tchán Kohl.